Banda, por fin llegó el día para traerles el anime del origen del tú no mete cabras. Ahora antes de iniciar les voy a pedir 20.000 likes para que resuma otro anime de peleas. Así es, estoy hablando de Kengan Ashura, así que ya saben, 20.000 likes manos, los espero. Había una vez un pequeño de 13 años llamado Baki, el cual tiene una vida media dura, a pesar de tener una gran fuerza y una madre con mucho dinero. Pero aún así vive solo, pelea con delincuentes, la policía lo está vigilando y su mayor problema es que no puede vencer a más de 37 personas o a un boxeador profesional, ya que el pequeño no despierta su verdadero potencial, su sangre Hanma y su espalda demoníaca. Ahora te preguntas, ¿cómo pasó este niño a ser uno de los hombres más poderosos del mundo? Pues lo averiguaremos en este video. Ya con todo eso dicho, demos el inicio al origen de este anime lleno de testosterona. Baki the Grappler, empecemos. El objetivo principal de nuestro protagonista es derrotar a su padre Yujiro Hanma, la criatura más poderosa del mundo. Bueno, ese meme se volverá un clásico. Aunque lo que más desea este pequeño es el amor de su madre, Emi, ya que según él, si le gana a Yujiro, ella mostrará un mínimo afecto. En otras palabras, esta señora es una mala madre que golpea y besuquea de manera rara a su hijo. ¿Qué? Cuando nuestro prota era muy pequeño recibió un entrenamiento especial de su padre, aunque en lugar de ayudarlo, lo dejó con traumas y con un gran temor hacia él. Así es amigos, Baki en estos tiempos es un niño musculoso que a cada rato tiene los pantalones meados, pero veamos cómo evoluciona. Yujiro, cansado de no ver el progreso, decide dejar el trabajo a la madre de Baki, quien durante varios años le dio entrenadores y equipo suficiente para que se hiciera igual de fuerte que Yujiro. Pero con el pasar del tiempo, eso no es suficiente para Baki, porque solo depende de los entrenamientos normales de un ser humano. Así que un día conoce a un luchador llamado Yuri, el cual le da una paliza, ya que el peleador entrena matando lobos. Gracias a eso, Baki comprende que su camino para ser el más fuerte depende de su entrenamiento duro e inhumano. Al día siguiente, nuestro protagonista se dirige a la montaña para ver a su viejo amigo y mentor Ando, el cual le habla de un monstruo llamado el Simio Yasha. Baki lo vio como una oportunidad para volverse el más fuerte. Horas más tarde, Baki se encuentra con el Simio Yasha, y no tuvo oportunidad para enfrentarlo, generándole más miedo. Por suerte, aparece Ando, quien trata de proteger a Baki, pero en lugar de eso, termina muy malherido. Debido a las heridas, Ando tuvo que ir a emergencias y abandonar a Logrito Jr., quien en lugar de rendirse, decide empezar su entrenamiento para hacerse más fuerte al estilo de Ando, usando la naturaleza. Mejora su habilidad con el hacha, golpea arbolitos, pero el reto más difícil para volverse un gran luchador es vencer todos sus miedos. Para ello, Baki se lanza a una grieta sin fondo y sobrevive, todo gracias a un efecto raro de su mente que libera endorfina. Debido a esto, Baki dice, Jaja, ahora todos me la pelan, voy a hacerme sopa de macaco. Rápidamente busca al Simio Yasha, al cual trata de darle pelea, pero el Simio es más fuerte de lo que esperaba, y hace que Baki vuelva a tener miedo. Sin embargo, ese es el hábito perfecto para los luchadores, ya que Logrito Jr. está experimentando su primera batalla al borde de la muerte. Cuando sentía que estaba a punto de morir, aparece el muy famoso Instinto Hanma, y libera todo su poder máximo. Y luego de varios arañazos, golpes y patadas, Baki gana. Obviamente que no lo mató, ya que el monito solo quería vivir en paz en su bosque, recordando a su difunta esposa. Así, resulta que la esposa de Yasha fue asesinada por Yujiro. Así que nuestro prota como ofrenda de paz, le devuelve el cráneo de su esposa, quien por conveniencia lo tenía Ando. Y Yasha, como agradecimiento, le da un diente que perdió en su pelea. En esto conocemos a Yasha Jr., el monito que vemos en la serie de Baki de Netflix, pero acá está más tierno y chiquito. No se olviden de este personaje manitos que va a aparecer más adelante. Baki regresa a su hogar e inmediatamente va a ver a su madre, quien ya estaba altando con su progreso en la montaña. Sabe que peleó con un mono, venció sus miedos y empieza a tener una actitud más madura. Incluso demostró ser más fuerte que los otros luchadores de boxeo, ya que un día se fue a visitar a su amigo Yuri, y lo sorprende cuando rompió un saco de boxeo con una sola mano. Aunque el estilo de pelea de Baki todavía no está completo. Para ello, su madre llama al Yakuza más fuerte de Japón para que pelee. Así es amigos, estoy hablando de Hanayama, quien en esta parte del anime tiene 15 años. Espera, ¿qué? 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 Hanayama para llamar la atención de Baki, busca al peleador Yuri y le revienta el brazo. Obviamente porque esa es la habilidad secreta de Hanayama, romper brazos. Obviamente que un grito junior se enoja, porque le golpearon a su amigo, así que va a la guarida de Hanayama para partir madres. Vence a todos los guardias, mira al Yakuza a los ojos, y lo derriba de una sola patada. Cosa que nunca le pasó a Hanayama, y se toma como objetivo destrozar a Baki. Pero mientras tanto, tendremos que esperar y pasemos con la vida de Hanayama. Desde muy joven, ya tenía la habilidad de reventar las cosas con la fuerza de sus manos. Incluso es capaz de romper una baraja de cartas de manera perfecta, sin dificultad. Aparte, cuenta con un tatuaje de Yakuza que representa a uno de los hombres más respetados de su clan. El cual, según la historia, murió protegiendo a sus futuros descendientes por varios cortes de katana. Detalle que Hanayama lo representa con los cortes de su tatuaje. Aunque no todos son peleas para Hanayama, también tiene a una madre enferma a la cual ama muchísimo, y haría todo lo posible para defenderla. Ese es un verdadero hombre. Ahora sí, llegamos a la batalla definitiva de Yakuza de 15 años, contra Ogrito Junior de 13 años. La pelea inicia con un golpe de Hanayama, que saca volando a Baki, y los golpes continúan de manera bestial, ya que el Yakuza sí o sí quiere matar a Ogrito. Por un segundo lo lanza por la ventana a una caída suicida, pero eso no es suficiente para detener a Baki, y demuestra su verdadera fuerza. Sus golpes son tan poderosos, dejando a Hanayama en el suelo y humillado. Él rápidamente se pone en modo serio, mostrando su mítico tatuaje. Agarra el brazo de Baki, y lo revienta. Aunque el pequeño con un brazo roto, sigue resistiendo a los ataques del Yakuza, quien lo aplasta, lo puñetea, lo destroza con los vidrios. Pero aún así, el pequeño se sigue levantando. Después de tantos golpes y levantadas por parte de Baki, Hanayama termina agotado y acepta su derrota. Todo el público presente felicita a los luchadores por su fantástica pelea, y ambos se hacen muy buenos amigos. Pero toda esa felicidad se desvanece con la llegada del mismísimo demonio. Así es amigos, estoy hablando de Yujiro Hanma. Hanayama lo reconoce e intenta enfrentarlo, pero su fuerza no es suficiente para el ogro, el cual le rompe las extremidades. No se preocupe hermanitos, el Yakuza sigue vivo. Yujiro volvió a la ciudad para ver el proceso de su hijo, y lo sigue llamando debilucho. Baki estaba un poco asustado con la llegada de su padre, pero a la vez sentía rabia, cosa que le gustaba a Yujiro. Lo que más quiere el ogro es que Baki sienta enojo, para que libere su poder. Sin embargo, Baki nunca pierde la compostura, y trata de mantener su corazón noble, cosa que no le gusta a Yujiro, ya que lo que más quiere es que Baki siente enojo. Así que a partir de aquí, hace todo tipo de cosas para que se enoje, como mandar a Hanayama al hospital, quitarle sus oportunidades de entrenamiento, y lo peor de todo, fue matar al simio Yasha. F por Yasha, manos, F por Yasha, y también F por Yasha Jr. que se quedó sin padres. Luego de todo eso, Yujiro le dice a Baki que pelearán dentro de un mes, así que nuestro prota aprovecha ese tiempo para entrenar. En eso aparece el general Stridum, el cual habla sobre una zona perfecta donde Baki puede entrenar para su pelea con Yujiro, pero lo que no esperaba era que esa zona le pertenece a un grupo de mercenarios. Baki se encuentra con estos tipos y se le complica en derrotarlos. Sin embargo, sin embargo, el mercenario más peligroso es uno llamado Gaia, un soldado que experimentó la muerte varias veces en el campo de batalla, y él mismo se hace llamar el rival de Yujiro. Spoiler, más adelante se enfrentan y le parten la madre. Baki intenta golpear al pelón, pero sus movimientos eran tan rápidos que no los veía. El mercenario sin mucho esfuerzo logra hacerle mucho daño al pequeño Hanma, y como último movimiento lo lanza al río para que se ahogue. Pero... Una nueva fase de la fuerza de Baki despierta. Su cuerpo ahora se mueve por instinto y logra golpear varias veces a Gaia, quien como último recurso empieza a usar la naturaleza como arma. Aunque eso no es suficiente para Baki, quien logra endurecer su cuerpo para que no le haga daño, y por último lo ataca en la tráquea desmayándolo. Gaia acepta la derrota y se hace amigo de nuestro héroe. Para celebrar, todos juntitos cocinan una carnita asada. Mientras avanzan los días, vemos que la madre de Baki está muy obsesionada con su hijo, ya que quiere que sea igual de fuerte que su padre, todo porque Yujiro se lo pidió. Resulta que esta tipa está muy enamorada de él, pero el logro solo la ve como un objeto para engendrar a sus rivales. Después del rechazo, la madre se desquita con su hijo, ya que según ella, Yujiro no la ama porque no es tan fuerte. Baki en lugar de enojarse, se entristece, porque desde el fondo ama a su madre y lo único que quiere es sentir amor, pasión y ternura. Afectos que ni ella le dio. Vaya, vaya, Emi, tremenda perra. Con la falta de amor maternal, vaga por la ciudad y deja que cualquiera se meta con él, aunque sus amigos lo defienden y lo apoyan para su pelea con Yujiro. Baki entrena y entrena y entrena hasta que llega el día de su pelea. Todos los luchadores se reúnen para ver la pelea del más fuerte y su hijo. Así, por un segundo ocurre un terremoto que es detenido por un golpe de Yujiro. Nuestro plot inicia con golpes rápidos y demuestra que ya no es el niño débil de hace varios años, cosa que alegra a Yujiro y empieza a golpear a su hijo hasta dejarlo al borde de la muerte. Los presentes no soportaban ver a su colega siendo apaleado por un monstruo, pero la más encabronada es Emi, la cual se mete en la pelea para proteger a su hijo. Es más que obvio que esta señora no es rival para este monstruo, quien de un simple movimiento la destroza. Y si no fuera suficiente, se chinga a los otros luchadores que estaban ahí para luego retirarse. Con sus últimas fuerzas, toma el cuerpo de su hijo, le pide disculpas por ser una mala madre, canta una canción de Kuna y muere. F por Emi. Baki al momento de despertar se entristece al ver a su madrecita querida. La única familia que tenía murió. Dato curioso, esta escena fue cambiada porque en el manga Baki cargaba el cadáver de su madre, mientras que en el anime solo muestran su anillo. ¡No manos, que miedo! ¡Tengo miedo! Gracias a ello, nuestro protagonista tiene un nuevo objetivo para pelear con su padre, vengar a su madre. Para ello, se va al extranjero por varios años con el objetivo de mejorar sus habilidades. Entonces Baki pelea, pelea, pelea y aprende todo tipo de artes marciales hasta volverse así de mamadísimo. Todos los luchadores escucharon la historia de un joven que viajó por Estados Unidos y Brasil para enfrentarse a los más fuertes, volviéndose el campeón invicto. El más interesado en este tema es Tokugawa, el organizador de la pelea clandestina más grande del mundo donde están los luchadores más poderosos. Baki escucha sobre él y regresa a Japón para que lo meta a su arena clandestina, ya que según él Yujiro podría estar ahí. Nuestro prota busca al señor Tokugawa, lucha con todos sus guardaespaldas y al encontrarlo inmediatamente lo admite en su arena. Nuestro protagonista está viviendo en la casa de Kosue, quien por ahora es su amiga que siempre lo molesta y todavía no es la chica traumada y callada que vemos en la serie de hoy. A partir de aquí aparecen los personajes más épicos de la serie. En primer lugar está Doporoshi, el asesino de tigres y el dueño del dojo de karate más serio de Japón. Con él está Kato, uno de los participantes que dejó el mundo del karate para dedicarse a las luchas de gangsters, pero aún así Dopo sigue siendo superior a él. También hacen una mención de Katsumi, quien por ahora se encuentra en el extranjero. Ambos personajes son contactados por Tokugawa para presentar al Sabaki, quien está listo para su primera pelea clandestina. Baki se enfrenta al practicante de karate, Koshou, quien por ahora es un experto en romper los nervios de su oponente, también conocido como la habilidad del hilo cortante. Cuando inicia la pelea, Baki fácilmente bloquea sus ataques, ya que son muy simples. Pero lo que más quiere este luchador es llegar a sus nervios, le corta uno, le corta otro, le quita la vista del ojo derecho, pero antes de que le corten otro nervio, Baki bloquea su brazo y lo noquea rápido. Al final, este luchador acepta su derrota y se hace amigo de Baki como todos los luchadores que enfrentó. Después de esa pelea, muchos de los luchadores de la arena quieren enfrentar a Baki, y los más interesados son Kato y Motobe, quien por ahora es un maestro de Jujutsu. Nuestro prota visita a este maestro que le demuestra su poder de entrenamiento, ya que hace 8 años fue derrotado por el ogro y quiere enfrentarlo. Por otra parte, se anuncia que Baki se enfrentará a un luchador profesional llamado Toba. ¡Llegamos al día! Nuestro prota reconoce a este luchador, ya que lo admiraba cuando era pequeño. Por un inicio se le complica la pelea debido a que el luchador tiene como habilidad principal su fuerza, con ello logra derribarlo varias veces contra el suelo. Sin embargo, más adelante se descubre que tiene la rodilla en mal estado, así que cuando hace un movimiento de lucha libre que deja a Baki agonizando, intenta replicar por segunda vez esa habilidad, pero debido a su rodilla no logra hacer el movimiento y sus ataques disminuyen su fuerza. Ahí Dopo explica que los luchadores tienen la mayor parte de su presión en las rodillas, entonces si una de esas se rompe, la fuerza bajará de manera bestial. Al final, Baki gana este combate y el luchador acepta su derrota. Pero... No todo es alegría y felicidad, ya que uno de los espectadores era el mismísimo Yujiro Hanma, quien aterriza de manera épica en la arena. Y de un solo golpe no que a Baki, el ogro al llegar dice que quiere ser un nuevo luchador de la arena. Y vemos que este tipo está completamente loco, ya que quiere pelear, quiere sangre, quiere matar. En eso aparecen dos luchadores interesados, Dopo y Motobe, ya que ambos fueron humillados por el ogro. Como no hay peleas programadas, el organizador dice que las planará en el futuro, así que por ahora Yujiro con su sed de sangre va a un gimnasio a partirles la madre a todos los boxeadores que no hicieron nada. Mientras tanto, Baki despierta y les dice a sus aliados que tengan cuidado con el demonio porque fácilmente los puede asesinar. Sin embargo, el único que no le hace caso es Dopo, quien quiere pelear sí o sí con el ogro. Por otra parte, Yujiro después de mandriar el gimnasio se encuentra con Motobe, el cual no se aguantó y quiso enfrentarlo en la calle. Sin embargo, nuevamente el ogro demostró ser más poderoso que todos y derrota a Motobe. Ahora más tarde, se confirman dos nuevas peleas en la arena. La primera es de titanes, Dopo Orochi contra Yujiro Hanma y la segunda es de Baki contra Shinogen Kureha, del cual hablaremos más adelante. Baki al escuchar la primera pelea busca al karateka para detenerlo y le dice, oye pelón, no seas heel, te va a matar. Fuera de mi grecia o grito junior. Lo voy a dejar peor que esta lata. Luego vemos miles de técnicas que tiene el karate Orochi y nos cuenta cómo el ogro lo derrotó. Resulta que lo atacó mientras estaba ebrio y desde ese día prometió no tomar alcohol. Bien hecho, Dopo. Bravo. Vamos directo a la primera pelea, Dopo contra Yujiro. Todo inicia con una extrangulada de Dopo, el cual rápidamente es contrarrestada con un gran salto de Yujiro. Pero eso no detiene al matatigres, quien rápidamente ataca con sus mil técnicas de karate, las cuales no le hacen ningún tipo de recuño al logro. Yujiro por un momento se acerca y de un movimiento derripa a Dopo. Nuevamente se levanta para atraer al logro a una trampa, la cual consiste en que se acerque y le dé varios golpes hasta dejarlo de rodillas. ¡Épico, Dopo! ¡Épico! ¡Ah! Pero aquí el logro se pone serio, con un simple movimiento le saca un ojo a Dopo. Y si no fuera suficiente, se saca la chaqueta para hacer el uso de su espalda demoniaca. En eso, hace uso de su técnica poderosa, le revienta los tímpanos y le golpea en el pecho, cosa que no soporta el karateka y el corazón del Dopo se detiene. F por Dopo. ¡Nah, amigos! No se preocupen que en ese momento llega el Dr. Cureja. Así es, amigos, el rival de Baki es un doctor, el cual mete su mano al cuerpo de Dopo para hacer latir su corazón y por milagro lo revive. ¡Sí! Nuestro protagonista estaba agradecido con este doctor por salvar a su amigo y todos piensan que es una buena persona, que es chévere, de seguro debería dejarlo ganar. Sin embargo, sin embargo, este tipo es un egocéntrico de mierda que mira a todos los luchadores como simples bolas de arena y piensa que tiene el cuerpo perfecto de un luchador. Por un segundo, Baki recibe la visita de uno de los pacientes de este doctor, la cual admite que el doctor la usó como experimento en contra de su voluntad y la dejó en silla de ruedas, aparte de que hubo más víctimas. Baki al escuchar eso se reencontra en perra y calienta más de lo debido. ¡Vamos directo a la pelea! El doctor decía ¡Uy, esta pelea ya la gano por mi reflejo! ¡Oye, mira por dónde caminas, tremendo pendejo! Baki lo golpea, lo patea, le sigue dando más golpes y lo derriba, pero a pesar de todo eso el doctor se levanta y empieza a sacarle la mierda a todos sus pacientes, a quienes ve como simples objetos para la ciencia y deberían agradecerle. Kureha inicia con más ataques, pero esos golpes no le hacen daño a Baki, aunque el tipo usa sus datos de experimentación para golpearlo en zonas sensibles, cosa que lo debilitan. Con Baki medio perdido, el doctor aprovecha esa oportunidad para retar a Yuhiro en medio de la arena, pero Baki despierta y dice que él será el único en derrotar al ogro y decide acabar la pelea con un solo golpe, cosa que Kureha lo vio como un chiste y se deja golpear, el mayor error de su vida, manos, ya que Baki le hace un golpe mortal abriéndole el estómago y pierde. Baki gana. Seguidamente vemos que Kureha estaba muy lastimado y necesitaba una transfusión de sangre inmediata, en eso aparece su paciente, la cual trata de demostrar perdón ante el doctor y le dona un poco de su sangre para que se recupere. Él por su parte se disculpa con todos sus pacientes y se vuelve una mejor persona. Finalmente, Baki sigue entrenando, Ogro lo sigue esperando y Tokugawa anuncia que se viene un evento grande para su arena y fin de la primera temporada de Baki the Grappler. Y todo continúa y finaliza en Baki the Grappler el torneo máximo. Nos vamos a la ciudad de Tokio varios veces después de la pelea. Dopo se recupera de la madriza que le dio Ogro y ahora usa su mítico parche. Baki entrena en un árbol viejo, Tokugawa por su parte recibe el premio que utilizará para el gran torneo para nombrar al campeón del mundo. Este torneo se llevará a cabo en su arena de siempre y participarán muchos personajes épicos que hacen su debut en esta temporada. Vamos al día del torneo, pero antes Baki observa que Kozue lo estuvo espiando ya que la dejó boquiabierta cuando una noche la defendió de unos pandilleros. Ambos se dirigen a la arena donde la pequeña conoce el mundo de las peleas clandestinas y a partir de aquí es cuando inicia su actitud preocupante en nuestro protagonista. Los participantes se dividirán en cuatro bloques A, B, C y D. Los personajes que hacen debut en esta temporada son los siguientes. El maestro Shibukawa, Kayo Retsu, Katsumi Orochi, Jack Hammer. Bueno, en realidad es Jack Hanma pero aquí nadie lo sabe hasta el final. Ichiharu Shiba. Los otros peleadores son los que ya conocemos. Baki, Hanayama, Dopo, Motobe, Kato, varios luchadores de lucha libre como Tavo y karatekas del dojo de Dopo Orochi. Y los otros personajes son solo luchadores que perderán mientras avanza el torneo. Aparte, habrán ocasiones en donde aparecerán luchadores que intervendrán para participar en el torneo por las malas. Ahora sin más que decir, demos el inicio al torneo máximo. La primera pelea es del bloque A, Baki contra un luchador de lucha libre conocido por no usar toda su fuerza. Ah, pero Baki será el primero que lo obligará. Nuestro plodo inicia con golpes en partes sensibles del cuerpo para demostrarle a este luchador que no se anda con mamadas. Muy bien, usaré toda mi fuerza, dice el grandulón. Pero Baki saca el máximo de su testosterona y le parte la madre ganando esta ronda. La siguiente pelea dura poco y es muy brutal debido a este luchador a quien le pondré como el loquillo porque está todo loco y casi mata a su oponente. La siguiente pelea es de un luchador de lucha libre y es uno de los personajes más honorables del anime pero a la vez uno de los más sucios. Kanji Higari, el luchador japonés inspirado en el campeón Antonio Higari quien le dio una buena pelea al mítico campeón Mohamed Ali. Este hombre no le tomó ni 5 minutos en derrotar a su oponente ya que solo lo derribó una, dos, tres veces. Al final viene la pelea de Motove contra un sumo en el cual termina perdiendo el maestro de Jujitsu. Finalizando las peleas del bloque A y ahora pasemos al bloque B donde están Kato, Retsu, Katsumi y Hanayama. Primera pelea Retsu contra Creo que no necesita presentación. Ah, pero, 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 justo cuando iba a iniciar la pelea de Kato aparece un mono gigante que interrumpe el torneo. Ese mono es nada más y nada menos que Yasha Jr., el hijo del difunto Yasha. El macaco fue a Tokio para buscar a Baki ya que durante el tiempo de entrenamiento ambos personajes se volvieron amigos. Yasha Jr. le saca la mierda a Kato y el que intenta hacerle frente es Katsumi. El karateka sin piedras le hace tremenda madriza a Yasha Jr. e iba a matarlo pero justo aparece Baki para salvar a su amigo. Parecía que ambos hijos iban a pelear pero el pelón los interrumpe y decide que ambos peleen en la final así que deben ganar sus próximas peleas. Spoiler, al final lo pelean. Nos vamos directo a la pelea de Hanayama. El Yakuza enfrenta a uno de los alumnos de Dopo al cual le rompe un pie para luego hacerle trizas la columna. Épico Hanayama, épico. Y ya para acabar con el bloque B, Katsumi contra otro luchador de lucha libre. La especialidad de Katsumi es correr 100 metros en pocos segundos cosa que le da la ventaja suficiente para que el luchador no le haga llaves. Con esfuerzo logra derribar a su oponente y lo sigue golpeando hasta noquearlo ganando esta ronda. Inmediatamente nos vamos al bloque C e inician con un campeón de boxeo contra un practicante de Taekwondo. Como este es un anime japonés el experto de Taekwondo es derrotado y humillado. No sé que tienen los japoneses con el Taekwondo porque parece que odian este arte marcial seguramente porque es coreano. Aunque lo más interesante de esta ronda es Yujiro Hanma. Así es amigos el ogro aparece en medio del torneo pero solo como espectador y para darle un poquito de sal a la milanesa le rompe la columna a un luchador de por ahí. Aparte trajo a un luchador joven llamado Amanai un guardaespaldas que da grandes saltos y según el ogro es un luchador con su misma actitud y piensa que es su futuro rival. Como Tokugawa le tiene miedo al ogro acepta su solicitud y pone a Amanai en el torneo. Próximo combate Shiharu Shiba contra un practicante de judo el pandillero inicia con patadas directas las cuales son evadidas por el luchador. En un punto de la pelea el judo le rompe la mano al rubio quien en lugar de llorar se destroza el brazo de manera loca uy este tipo está loco todo para luego derrotar a su oponente con cabezazos. Ah resulta que este tipo también tiene un tatuaje como Hanayama ya que es su ídolo. Y ya para terminar viene la pelea de Jack Hanma quien antes de participar se tomó una buena dosis de esteroides y derrota a su contrincante con un par de golpes. Épico Jack muy poco ético pero épico. Ahora sí nos vamos con el bloque D donde se encuentra Shibukawa Dopo Amanai y los hermanos Shinogi. La primera pelea es entre el experto de artes marciales mixtas y el luchador de Yujiro Amanai el cual como mencioné es un joven con su misma actitud y con la técnica de la grulla eterna logra darle patadas a su oponente hasta dejarlo medio muerto cosa que asusta a todo el público incluso a Baki así que el ogrito junior se tendrá que esforzar. El próximo en pelear es Dopo contra un luchador que le gusta pelear con smoking así que para estar a la par el karateka también usa smoking para pelear. Al inicio el luchador noquea a Dopo con un golpe pero no fue suficiente para detenerlo ambos empiezan a darse golpes como caballeros hasta que al final el karateka gana con un golpe en la tráquea y esta es la primera pelea donde ambos oponentes muestran respeto en el resultado de la batalla fino señores fino. Luego de eso llegamos a la pelea de Shibukawa el cual tiene un pasado muy interesante y fácil de entender. Durante más de 40 años se dedicó a las artes marciales pero su maestro no estaba dispuesto a ser superado así que Shibukawa después de todas sus enseñanzas demostró un estilo que hasta el viejo sensei reconoce como único dándole al maestro de Aiki el título de gran luchador. Creando su propio arte marcial. La pelea del viejito fue muy interesante ya que utilizó sus técnicas de jiu-jitsu y Aiki sin ningún problema contra este grandulón y lo más chévere es que este personaje no se molesta en hacer amigos y se hace muy buen compañero de Baki. ¡Qué agradable sujeto! Ah sí Shibukawa tiene un ojo falso a causa de un recluso que conocemos en Baki. La próxima pelea es la más sentimental porque nos toca ver pelear a los hermanos Shinogi Kureha contra Koshio. Estos hermanos pelearon juntos desde que eran niños pero el más fuerte siempre fue Kureha cosa que motivó a Koshio a continuar entrenando para algún día superarlo o ser como él. Todo empieza con Koshio usando su técnica corta nervios pero como Kureha es doctor fácilmente pudo restaurar sus nervios. El doctor le da un golpe mortal a su hermano cosa que lo asusta un poquito pero lo que en realidad quería Kureha era que su hermano se rinda sin embargo el Koshio no estaba dispuesto a rendirse y quiere superarlo. El doctor al ver las agallas de su hermano decide darle la victoria para que él gane el torneo. ¡Ah! ¡Qué buen hermano manos! ¡Qué buen hermano! En eso nos vamos a la segunda fase del torneo en el cual se definirá quienes pasarán a las semifinales. Empezamos con el bloque A Primero pelean Baki contra el loquillo el luchador por poco mata a Baki pero nuestro prota después de tener tantas peleas al borde de la muerte logra contrarrestar los ataques y ganar. Después viene Igari contra el sumo aquí indican que la lucha de sumo es casi similar a la lucha libre pero el que salga noqueado es el ganador Igari logra romperle el brazo al luchador de sumo negándole las fuerzas para seguir peleando y tuvo que rendirse. Y ya para decidir al representante del bloque A Baki pelea contra Igari pero antes de empezar el recontra cagonazo del luchador le pide a nuestro prota que por favor lo deje ganar porque es su último torneo tiene esposa y que por favor lo dejara ganar por favor. No cállese pinche viejo dice nuestro prota ya en la arena el luchador empieza a hacerle la vida imposible a Baki ya que le hace sus llaves lo tumba al suelo lo pisotea y todavía le ordena al público que se burle de él cosa que encabrona a Baki y rápidamente le da la putiza de su vida Igari cuando sintió que iba a perder llama a su esposa quien estaba haciendo cosplay de Emi la madre de Baki provocando que nuestro protagonista le regresen los traumas e Igari aprovecha esa oportunidad para ganarle ah pero 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 lo que no se esperaba era que le estaba dando fuerzas a Baki el cual recuerda su objetivo de vencer al ogro y vengar a su madrecita muerta para acabar con esta lucha nuestro héroe utiliza las técnicas de Igari y le devuelve la jugada que le hizo le hace llaves lo tumba lo derriba y hace que el público se burle de él rompiéndole la moral a Igari y acepta la derrota resultado Baki pasa la semifinal nos vamos al bloque B iniciamos con el duelo de Retsu con el aún lastimado Toba como era de esperarse Retsu demuestra sus 4000 años de aprendizaje de Kung Fu y gana este duelo el segundo combate fue entre Hanayama y Katsumi en el cual el karateka subestima las creencias del tatuaje del Yakuza cosa que no le gusta a Hanayama y le da la madriza de su vida Katsumi por poco quería aceptar la derrota pero sus compañeros como Kato y Atsushi lo motivan a continuar Dopo Junior se coloca en una postura en la cual logra insertar varios golpes mortales a Hanayama el Yakuza al ver el honor que transmite Katsumi se deja derrotar resultado Katsumi gana la siguiente pelea es entre el pandillero y el boxeador profesional una pelea casi igual que la anterior ya que el boxeador acepta la derrota y se rinde ante el poder de un peleador callejero pero durante su pelea el pandillero se rompió tantos huesos y tuvo que abandonar el torneo y ya para acabar con este bloque viene la pelea de Retsu contra Katsumi la cual termina muy rapidito ya que Retsu utiliza una de sus técnicas de 4000 años de Kung Fu demostrando que será un rival super poderoso en el futuro resultado solo Retsu pasa a la semifinal ahora pasemos al bloque C donde vienen las rondas más escandalosas la primera pelea es de Jack Hanma y ya que estamos hablando de él te contaré un poquito su pasado hace muchos años Yujiro se vio involucrado en una guerra vietnamita donde los estadounidenses solo mataban por matar desgraciados Yujiro por su parte solo quería matar estadounidenses y demostrarle que su fuerza es superior hasta que un día conoce a una soldado sensual que lo ayuda con los ataques a los estadounidenses pero al final resulta que esta chica era una espía enviada para matarlo y él como venganza la embaraza y así nace Jack Hanma ah por cierto Yujiro destruye todo Estados Unidos y demuestra ser el más fuerte el pequeño Jack poseía la sangre Hanma y era lo suficientemente fuerte a pesar de estar flacucho sin embargo él quería músculo y poder un día conoció a un doctor que le dio todo tipo de esteroides y operaciones hasta volverlo un monstruo capaz de derrotar a un oso polar y así apareció Jack Hanma volviendo al torneo una de las cosas destacables de Jack es que le gusta morder y sus dientes son lo suficientemente fuertes para arrancar la carne humana incluso puede morder metal sin que se le rompan ah si y termina ganando su pelea a mordidas como no quedan participantes en el bloque C Tokugawa trae a otro luchador de relevo para que pelee con Jack Hanma un recluso ruso también conocido como el héroe de Rusia el cual fue capaz de construir la prisión para el recluso Sikorsky aunque como vimos en Baki el tipo es asesinado por el recluso bueno no nos adelantemos y sigamos con esta pelea el Hanma con el uso de sus mordidas logra derrotar al ruso y pasa a la semifinal directamente nos vamos al bloque D sigue la pelea de Doppo contra Manai al iniciar el joven iba ganando Doppo hace uso de sus mil técnicas dejándolo medio asustado al pequeño y por un segundo a Manai le pedía al público que lo apoye y que le cedan la victoria así es banda este tipo literalmente está rogando para que lo dejen ganar sin haber hecho nada cosa que enoja por completo a Yuhiro quien se mete en la arena y le da tremendo madrazo toma te lo mereces después sigue la pelea de Shibukawa contra Koshio no daré muchos detalles ya que como Shibukawa es un maestro del Aiki le baila bien sabroso al joven y así pasamos a mi pelea favorita del torneo Shibukawa contra Doppo Karate contra Aikido quien ganará lo averiguaremos inicia el combate Doppo da un golpe de Karate el cual es desviado por el Aiki de Shibukawa ah pero el Karateka trata de despistarlo con patadas aunque nuevamente aparece el Aiki del viejito quien lo desvía movimiento que Doppo aprovecha para darle un golpe en el estómago sin embargo es contrarestado por la cabeza de Shibukawa el Karateka hace otro intento de golpear al practicante de Aiki pero por pisarle el pie logra detener su golpe y ya por último le da una voltereta y le da una patada en la tráquea Doppo por un momento no podía creerlo y hace todo lo posible para ganar con un golpe logra derribar a Shibukawa pero el viejito todavía no está listo para perder y se levanta para acabar de una vez espera a que el Karateka lo golpee para luego agarrar su brazo y estamparlo contra el suelo ese golpe fue lo suficientemente fuerte para dejar al pelón inconsciente Doppo sabiendo que fue derrotado indica que no puede vivir sabiendo que su Karate fue derrotado sin embargo Shibukawa le dice que se calle la boca que siga practicando y que en 20 años vuelvan a pelear al final ambos maestros se hacen buenos amigos y todo bonito todo feliz así Doppo deja su dojo a manos de sus estudiantes resultado Shibukawa pasa a la semifinal luego de todas esas peleas llenas de testosterona llegamos a la semifinal la primera pelea será entre Baki y Retsu por un segundo nuestro prota no se presentaba en la arena y eso era porque estaba entrenando en el estacionamiento aquí nos ponen en tema el boxeo de sombra una forma de entrenamiento efectiva para calentar Ogrito Junior llega a la arena al mismo estilo de Yujiro Hanma demostrando que esta pelea será muy seria iniciemos Baki rápidamente hace una técnica similar a la de Retsu malogrando su cuello el Kayo al ver la técnica decide pelear en serio y muestra sus 4000 años de enseñanza en Kung Fu y hace mención del Kayo Dorian el recluso albino que vimos en Baki todas esas técnicas le sacan la tremenda chucha a Baki pero lo que no sabe Retsu es que le estaba dando la sensación de pelear hasta la muerte cosa que a Baki le da más poder debido a su sangre Hanma aunque esta vez es muy diferente ya que esta sensación es más peligrosa y poderosa así es amigos Baki se está volviendo el ogro con ese nuevo poder nuestro prota le estaba a punto de romper el cuello al Kayo pero no solo se lo disloca gracias a ello gana esta batalla y pasa a la final en eso aparece el ogro y le dice oe no seas fan de Kuno debiste matarlo oye tú estás loco no yo no quiero matar a nadie bien un grito junior bien luego de esa discusión nos vamos a la pelea de Shibukawa contra Jack Hanma como siempre el grandulón se da una dosis de esteroides para pelear y lo primero que intenta hacer es golpear al viejo pero él se defiende y logra derribarlo ah pero lo que no esperaba era que el monstruo lo mordió y lo muerde otra vez y otra vez y otra vez oye Jack no seas cagón deja de morder acaso no te dan de comer en tu casa ya veo por qué te shipean muchísimo con Emma de Kobayashi San Shinoma y Dragon por si no viste mi video te lo dejo acá arriba bueno luego de tantas mordidas Shibukawa trata de hacer un último esfuerzo pero es en vano Jack gana este encuentro y pasa a la final para pelear contra Baki hermano contra hermano Hanma contra Hanma el ganador tendrá la oportunidad de pelear con el ogro y será nombrado el campeón del mundo ah pero antes de la pelea Jack tiene un par de conversaciones la primera es con Kureja quien le dice oye manito párale con los esteroides un poco más y te mueres ya fuera de mi iglesia seguiré consumiendo y no te metas la segunda conversación es con Yuhiro en el cual le dice oye Won soy tu hijo en Vietnam tuviste chiquitinco con una rubia ah si eres mi hijo pero consumes esteroides así que no mereces tener mi apellido y mis genes oye no seas cagón de seguro lo dices para que no te demandes por juicios de alimentos bueno manos paremos de chistes y vamos con la pelea final de este torneo Baki contra Jack entrenamiento forzoso contra esteroides ambos hermanos hablan de sus razones para pelear con el ogro Yuhiro me abandonó y no me reconoce como su hijo oye Yuhiro mató a mi madre Baki sabiendo que Jack lo iba a morder ataca directo a los dientes con el objetivo de romperlos pero parece que sus dientes son de adamantium porque siguen intactos no yo creo que se cepilla con colgate si eso debe ser en eso Ogro Rubio logra morder a Ogrito Junior pero eso no lo detiene y siguen con su pelea a muerte Jack usa toda su fuerza sin embargo Baki sigue peleando y sacando más fuerza ¿qué es esto? ¿cómo tienes tanta fuerza si se supone que somos hermanos? ah es porque yo no tomo esteroides pejilazo nuestro prota aplica las técnicas de los luchadores que conoce la llave de Retsu el aiki de Shibukawa la cortada de nervios de Koshio los golpes rápidos de Dopo y la llave de Igari todo eso provoca una sobredosis de esteroides por parte de Jack pero su cuerpo en lugar de sentirse débil lo hace más flexible y empieza a golpear a Baki dejándolo al borde de la muerte otra vez y como vimos durante toda la temporada cuando Baki está al borde de la muerte usa al máximo su sangre Hanma rápidamente empieza a estrangular a su hermano Jack intenta liberarse pero no puede eso es debido a que nuestro prota había despertado la espalda de demonio ya sin más fuerzas Jack pierde los dientes y queda inconsciente dándole a Baki la victoria de este torneo y el título del campeón del mundo ¡Siu! al final todos le aplauden Jack le dice bien hecho hermanito eres el campeón sus amigos y maestros lo felicitan ¡ah! pero por un segundo Yujiro le saca tremenda chucha a Jack y se promete que algún día se enfrentará a su hijo Baki y spoiler todavía no aparece en el anime pero en el manga al parecer sí luego de todo este torneo cada luchador regresa a su respectivo hogar y siguen entrenando sus habilidades ya para acabar nos ponen un flashback de Yujiro joven exactamente cuando conoce al mismísimo oliva biscuit sin cadenas me gusta probar tu boca estos dos tienen ganas de partirse a la madre pero deciden esperar con todo eso dicho fin de Baki the Grapper y ya puedes ver el tú no mete cabras bueno hermanos Baki es un anime muy épico de inicio a fin la verdad me agrada mucho que hayan personas que decidieron empezar con esta parte del anime ya que eso demuestra que están comprometidos con esta obra ya resumí Baki the Grappler ya resumí Baki y ya resumí Baki Hanma ahora sí podría decir que estás listo para ver Baki Hanma 2 la saga de pico y no se olviden que pido una meta mínima de 20.000 likes para resumir que vengan a Shura muchas gracias por todo el apoyo que le están dando a los videos y solo por eso te pido que te suscribas tampoco olvides dejar tu like y checar los otros videos ahora sin más que decir yo me despido adiós